El representante legal de la comunidad de Cherán, Orlando Aragón, indicó que la semana pasada sería resuelta la controversia constitucional interpuesta contra el Congreso del Estado por la reforma en materia indígena, sin embargo se sacó de la orden del día de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos enteramos de que se había retirado de la lista, para eso nosotros ya habíamos ido a visitar a los ministros para explicarles cuál era la conflictividad, nuestros reclamos, para que también conocieran de viva voz de los comuneros la conflictividad y el problema que se está enfrentando. Todo parecía indicar, como ya les decía, que esta semana se iba a resolver, pero al menos nos enteramos de que decidieron retirar el caso de la lista y bueno, bien a bien no sabemos cuál es el motivo, pueden ser muchos. El representante de la comunidad indígena señaló que existen posturas encontradas en la Suprema Corte respecto al caso Cherán. Desde otros casos ya se ha planteado, se ha visto, se ha manifestado este desacuerdo, por decirlo así, o esta diferencia entre los ministros de la Corte en cuanto a votar por los tratados internacionales o cómo interpretarlos, a pesar de que creo yo que el artículo primero de la Constitución es muy claro, las opiniones entre los ministros varían. Y me parece que el que se haya retirado el asunto de la lista tiene que ver con esto, que se están poniendo todavía de acuerdo con esto. Asimismo recordó los conceptos por los cuales interpuso la controversia. Bueno, el Congreso publicó una reforma constitucional en materia de derechos indígenas posterior a la resolución que obtuvo Cherán para su gobierno por sus costumbres y que esa reforma constitucional no fue consultada ni con Cherán ni con ninguna comunidad. Y entonces lo que nosotros estamos señalando como concepto es justamente la violación del derecho a la consulta, del derecho humano a la consulta previa, libre e informada, y es justamente lo que se está discutiendo en la controversia constitucional. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de Cherán será todavía tardada y es que todo parece indicar que los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte siguen sin ponerse de acuerdo respecto a la decisión que se asumiría respecto a este caso. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.